Buenos días, muchas gracias a todos y a todas por asistir a esta rueda de prensa en la que vamos a presentar una programación de actividades de la Delegación de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Palma de Río. Concretamente son dos programas los que vamos a presentar. La primera de ellas es una actividad nueva, un programa de actividades nuevo que se llama Educando en Valores. Es un paquete de actividades y cuentacuentos que tendrá lugar tanto en todos los parques infantiles de nuestro municipio, tanto como en la biblioteca. Tendremos actividades y juegos infantiles interculturales en la Ribera de los Niños, el Parque Valparaíso y la Plaza Mayor de Andalucía, los días 16-23 de noviembre y 14 de diciembre a partir de las 4 de la tarde y siempre para niños a partir de 5 años. Estas actividades son totalmente gratuitas y para asistir lo único que hay que hacer es estar allí a esa hora. Luego, en ese mismo programa vamos a tratar diferentes cuentos del mundo, que son estos que tenemos por aquí. y este, que es la biblioteca infantil, 5 de diciembre a las 4 y media, de 4 y media a 6 y media, para niños de 3 a 6 años. Y, bueno, para niños ya más mayores, de 6 a 10 años, será también en la biblioteca infantil, el 15 de diciembre, de 4 y media a 6 y media, y el 28 de diciembre, de 11 a 1 también. En la biblioteca se contarán diferentes cuentos, se harán también diferentes actividades y los niños que participen se llevarán a casa unos ejemplares de estos cuentos. Además, en los parques y en la biblioteca se recogerán mensajes solidarios, que luego pondremos en una pulsera y se tirarán en la cabalgata de Reyes para que todos los ciudadanos de Palma del Río sepan cuál es el mensaje de solidaridad que los más pequeños quieren mostrarle a los adultos. Luego, como de segunda edición, ya tendremos la segunda jornada de derechos humanos y tú, que sabes de derechos humanos, se vuelve a hacer en colaboración con la Fundación Internacional de Bartasar Garzón. Y, bueno, este año será de miércoles 6 al sábado 9 de diciembre, porque el día 10 es el Día Internacional de los Derechos Humanos y, bueno, en esta ocasión va a ser en el Tajo de Águila. Cambiamos la ubicación. El año pasado fue en Granada y este año va a ser en Cádiz. Y se van a realizar diferentes talleres, como talleres de derechos humanos, LGTBI, tema del bullying, la ciberviolencia de género, micromachismo y también esa parte de concienciación medioambiental con paseos a caballo, rutas de senderismo y todas las actividades que se pueden realizar en ese entorno. Bueno, desde la Delegación de Cooperación Internacional con estas actividades, lo que pretendemos es, sin duda, concienciar a los más pequeños y a los jóvenes, porque las jornadas están destinadas para chicos de 15, 16 años. Lo que queremos es que los jóvenes y los más pequeños, que hoy son esos, los más pequeños, lleguen siendo adultos con una conciencia y una educación en valores y en derechos humanos importantes. Y, bueno, nada más. Le paso la palabra al alcalde. Pues felicitaros al área de Cooperación Internacional Desarrollo por este programa, porque al fin y al cabo lo que se pretende es conciencia, por un lado, pero la conciencia siempre empieza por el conocimiento, por la información. El tema de que todos los jóvenes, niños y niñas de Palma del Río, pues, conozcan que en el mundo hay una diversidad y que esa diversidad se extiende a la cultura, a la raza, a las religiones, a todo lo que conlleva, pues, la vida en común dentro de esa comunidad en el lugar del mundo donde se encuentra, ¿no?, donde se ponga. Entonces, el mundo es como es, es diverso, el mundo no es exclusivamente el que vemos en la televisión, el que vemos en la información que tenemos cercana y con proximidad con nuestros problemas, sino que, en realidad, pues, hay muchas personas. Es bueno conocer que al otro, a la otra persona es buena conocerla y conocer cuáles son sus ideas, sus planteamientos. A partir de ahí, este conocimiento se tiene que sustentar en una serie de valores, que es lo que se pretende llevar a cabo. El primer valor es el respeto a esa diversidad. El segundo valor es la solidaridad en sentir que, o saber que todo el mundo tiene sentimientos, que todo el mundo tiene sus objetivos, sus proyectos, sus ideas, sus planteamientos, y que, por tanto, hay que compartirlo también, que es otro de los grandes valores, saber compartir las cosas, comunicarse también con las demás personas. Eso es bueno, pues, exponerlo a través de esta Delegación de Cooperación Internacional al Desarrollo. Y no olvidemos que cuando hablamos de solidaridad, hablamos de cooperación internacional al desarrollo, estamos hablando de que, de una forma de ver el mundo y de conformarlo, de que sea más igualitario, de un mundo donde ese respeto que decía antes, entendamos que todo el mundo tiene derecho a vivir en paz y a desarrollarse, a desarrollar personalmente y a desarrollar la comunidad, donde la educación juega un papel muy importante, tanto aquí como en otros lugares. Hay una cosa que es fundamental, porque al final lo bueno, lo bueno es éticamente aceptable y también inteligentemente también es aceptable y es conveniente, porque cuando fracasan las políticas de cooperación internacional al desarrollo, tienen que empezar las políticas migratorias, no hay otra, y por tanto, cuando no somos capaces de tratar de conformar cada uno en su sitio, cada uno en su lugar, y que ahí tengan desarrollos plenos, pues los seres humanos están abocados por defensa de su familia, de su propia vida, con el tema de guerra o con el tema de penuria, de hambre, etc., pues realmente a migrar, a que se produzcan movimientos migratorios, con también la problemática que esto puede conllevar. Por eso yo creo que lo más inteligente es trabajar en cooperación internacional al desarrollo, porque no ya tan solo porque hablaba de esa inteligencia que nos viene mejor a todo el mundo, a los que estamos en el mejor mundo posible, que digamos el primer mundo, en este caso el mundo más desarrollado, sino que también, por otra parte, estamos intentando que otros lugares también se desarrollen adecuadamente, con respeto a la naturaleza, evidentemente, y con respeto a los seres humanos. Además, propiciamos que esa diversidad exista, porque el mundo es diverso en todos los sentidos, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista humano, a todos los niveles. Por eso creo que es buena idea el hecho de que se haga anotar la Delegación de Cooperación Internacional al Desarrollo, que no solamente esté para dar ayudas, subvenciones que se hacen a través de las convocatorias públicas que se llevan a cabo para que haya asociaciones, ONG, que consigan recursos económicos para trabajar en otros lugares, sino que también, aparte de esos dineros, esos recursos públicos que se invierten, pues también haya aportaciones económicas, también desde lo privado, y también se fortalezcan el tema de las asociaciones, las ONG, que están trabajando y cada vez sean más ricas en personas, porque haya una conciencia de que hay que trabajar en esa línea. Creo que es importante que cree ese sustrato, que se vaya creando esa base de concienciación, que le puede venir muy bien a todas las ONG, tanto en el aspecto económico, como en el aspecto de disponer de valores humanos, de recursos humanos, para poder llevar a cabo sus actividades. Por eso, felicitaciones y esperemos que estas campañas, estas actuaciones, pues sean positivas y sean fructíferas, porque así, al fin y al cabo, nos hace en Palma del Río una sociedad más elevada desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de la solidaridad. Además, entendemos que a los niños, si quieres enseñarles algo, tiene que ser a través del juego, ¿no? Por eso cogemos cuentos y acudimos a los parques, porque sabemos que estarán allí y también porque qué sitio mejor para un niño que un parque. Y las inscripciones, se me ha olvidado comentarlo, son en el Espacio Joven, a partir del 1 de diciembre. Hay también inscripciones para cuando ya sean las actividades el 15 y 28, esas serán a partir del 12 y el 22 de diciembre. Pero para la biblioteca necesitamos saber cuántos son los niños que van a venir y tan simple como apuntarse. Allí se trabajarán estos cuentos y otras actividades y con eso se lo pueden llevar a casa.